qué tal amigos bienvenidos a este nuevo tutorial y ahora en este tutorial yo les voy a enseñar cómo se forma el acorde de sol sostenido en el piano vamos a comenzar tocando la nota de sol sostenido y después vamos a tocar la nota de do y después vamos a tocar la nota de mi bemol y ahí nosotros tenemos el bonito acorde de sol sostenido escuchen lo tenemos el sol sostenido en su primera posición lo voy a hacer una octava más adelante me ubico en sol sostenido sol sostenido do do y mi bemol luego sonamos el acorde y ahí tenemos ya nuestro bonito acorde de sol sostenido de la misma manera lo podemos hacer las siguientes octavas espero que les sirva este tutorial adiós